Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota de escollera Sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Bueno, felicitarte primero por el show que acabaste de dar aquí en Atahualpa, primera vez aquí ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trató el público? Hermoso, la verdad que feliz, en principio ya de estar haciendo música en una situación como la de hoy Es un privilegio, pero nada, un lugar hermoso, una energía hermosa Ya me lo venían diciendo amigos de la música que se habían pasado por Atahualpa Y bueno, Marce y todo lo que está alrededor de él, su familia, su gente y toda la escuela Radio una energía hermosa y eso se nota en la gente también que estuvo hoy presente Porque la pasamos la verdad muy bien David, justo antes del show hablábamos de que ciertos lugares tienen como una energía especial Para los artistas, como hay un encuentro con el artista y el público Y todo lo que hay alrededor de ese ambiente hacia el show En este caso en Atahualpa te pasó algo así, ¿sentiste esa sensación como en casa? Sí, es extraño describirlo porque es algo muy intangible Pero hay momentos donde uno hace una conexión con el lugar El lugar es el lugar que a uno lo recibe para hacer, en este caso un espectáculo Y venir a contar su historia Y muchas veces, o más bien, mejor dicho, pocas veces Pasan estas cosas donde te sentís como en casa Y cuando te sentís como en casa es porque detrás de esa casa Hay alguien que te hace sentir como en casa Y Marce, el profe, claramente tiene esto, ¿no? Esta sensibilidad para acogerte, para recibirte, para hacerte sentir cómodo Para que no te falte nada, para tener una charla sincera Y poder conectar desde ese lugar artístico porque él viene de ese lado Y cuando te subís al escenario te subís de otro lugar Te predispones de otro lugar Entonces, se disfrutan mucho de esos shows ¿Cómo estás trabajando con tu show, con tu espectáculo? ¿Estás trabajando en algún álbum nuevo? Contanos un poquito Sí, trabajando en algo nuevo Que tiene que ver un poco con lo que hoy hice En el horrible escenario Y un poco llevándola, como todos, ¿no? O sea, estamos en una situación difícil Que hace que te tengas que reinventar Que tengas que cultivar la paciencia Y los artistas tuvimos un año sin poder tocar Y fue muy difícil Muy difícil pensar que eso que uno hace que es lo que uno ama Podía no seguir dándote el sustento Esa es la realidad Y hoy, por hoy, cuando empezó todo de vuelta a funcionar Fue como un milagro, ¿no? Porque llegamos los últimos en la fila Y de pronto, con las restricciones de ayer El mundo, la industria de vuelta De la música se sintió como Como aturdido nuevamente Sin entender que había sucedido Como haberte levantado una pesadilla Y darte cuenta que todavía estás adentro de una Pero por suerte Todo ha sido paulatino Y de una manera Que no nos ha afectado mucho A estos sectores como el nuestro Como los entretenimientos gastronómicos Y otros sectores que viven y trabajan de esto, ¿no? David, te voy a citar algo Que estuviste en una entrevista que tuviste hace poco En febrero Que es algo ligado al fútbol De que te gustaría que una de las canciones Puede ser, sea coreada por una De las hinchadas de aquí de Córdoba En alguna entrevista que tuviste en Córdoba Talleres, sí, talleres Y uno, como músico, siempre sueña Que su equipo O la hinchada de su equipo Le cobré una de esas canciones Y fue un programa Un programa deportivo Donde, por supuesto, se prestó Para esta charla Y me pusieron en jaque Pero, decir, hacer una canción Para Club Talleres de Córdoba Pues yo es de Talleres de Córdoba ¿Cómo sonaría, vamos a ver La de las hinchadas En el caso que eso fuera? Que una hinchada de fútbol Te canta una canción Significa que has tocado El ADN De la música popular En el sentido más Profundo Del aspecto musical Llegar a que hay una hinchada de fútbol Que es Un fenómeno muy popular Y muy masivo Canta una canción Porque ha trascendido La vibración Del emocional Es Yo lo canto De hecho a Sergio Dennis Y lo hemos homenajeado En esta pandemia Luego de su muerte Y he tenido la suerte De hablarlo con él De lo que significa Para el músico ¿No? Que te canten Una canción tuya En un estadio Y es un sueño Un sueño Para cualquier músico Bueno David ¿Cómo sigue ahora la gira? ¿Bordón te vas a presentar? Para aquellas personas Que te siguen Que quieren escucharte Y ahora Como vamos a ver Todo esto es nuevo Las nuevas restricciones Que ha Ha determinado el gobierno Y estamos viendo Día a día Esto es día a día Para ver Cómo evoluciona Y cómo también Los lugares Donde se hacen espectáculos Y a su vez La gente Se adapta A un protocolo Quizá más estricto Pero Que no significa Tampoco De una absoluta Desaparición De una parte De la industria Que es importantísimo Para el sustento De miles De familias En toda la Argentina Que es la industria Del entretenimiento Bueno David Felicitarte nuevamente Y bueno Agradecerte Por este espectáculo Que pudimos disfrutar Y bueno Te esperamos prontamente De nuevo aquí Por General Cabrera O la zona Muchas gracias La pasé hermoso Así que gracias A todos Los que estuvieron ahí presentes Les mando un beso Muchas bendiciones Y a toda la gente de Cabrera Salud Y libertad Para todos En el futuro venidero Les deseo lo mejor Los vientos De Cabrera Soplen fuerte Soy como el fungo Soy como el fungo Que se doble A menos Siempre Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes Los golpes Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos ¿Qué vamos a hacer? Resistiré Más fuerte Córdoba Resistiré ¡Eh! ¡Un, dos, tres, más! ¡Ahí sí! ¡Sigue la palma! ¡Dale, dale! ¡Dale! Cuando el mundo pierda Toda magia Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Cuando me amenace La locura Sigue la palma A ver Cuando mi moneda Salga ¡Dale, que no! ¡Vamos, vamos! Cuando el diablo Pase la factura O si alguna vez Me faltas Tú, dale O si alguna vez Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre Sigue un pie Resistiré Para seguir Viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos ¡Vamos! Resistiré Una vez más Cantá conmigo Cabrera Una vuelta Más, dale Resistiré Para seguir Viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video.